El Tribunal de la Noche D juzga hoy a Denzel Hayes Washington Jr., nacido en Mount Vernon, Nueva York, hace 59 años, y al que se entrega este viernes en San Sebastián el Premio Donostia por el conjunto de su carrera. Un final feliz. No exactamente. Denzel presentará esta misma noche su nueva película The Qualiser, El Protector. Y más le vale protegerse con un buen abogado, porque en este juicio le acusamos de tres cargos. Ser un fanático religioso obsesionado con la Biblia, ser un falso sex symbol, guapo únicamente gracias a la cirugía, y ser además infiel a su esposa. ¿Existe jurisprudencia al respecto? La verdad es que Denzel ya fue acusado de infidelidad en el año 2003, cuando se habló de un supuesto romance con la actriz Sanna Latham, que por cierto es 17 años más joven que él. Mientras que la esposa presuntamente engañada, Poletta Pearsons, es cuatro años mayor que Denzel. Pero el caso es que no se pudo probar esa supuesta infidelidad. No veo causa alguna. Y la historia cayó en el olvido. Sin embargo, hace poco surgió un nuevo rumor de infidelidad, presuntamente apoyado en cuatro fotografías que muestran a Denzel con otra mujer. Esta podría ser la mayor crisis en los 31 años que llevan casados Denzel y Poletta, que además tienen cuatro hijos. Dinos, Denzel, ¿de verdad fuiste infiel? ¿Puede repetir la pregunta? Antes de conocer su respuesta, volvamos con el primer cargo en este juicio, ser un fanático religioso. El propio Denzel reconoce que ha leído la Biblia entera tres veces nada menos y que va a misa todos los domingos con su familia. Pero es que, además, Denzel Washington vivió desde muy niño en un entorno muy religioso. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Su padre era pastor de la iglesia pentecostal y su madre era cantante de gospel en el coro de la iglesia. Y como el pequeño Denzel era un niño muy revoltoso, sus propios padres lo enviaron a un reformatorio durante diez largos meses, cuando él tenía solo once años de edad. Se dice que allí sufrió abusos sexuales por parte de otros niños mayores que él y que se refugió en la religión para superar ese durísimo trance. ¿Qué dígame, yo de él? El chico dejó a medias las carreras de periodismo, ciencias políticas y biología. Y mientras tanto trabajó como barrendero, basurero y oficinista. El pobre no encontraba su camino en la vida hasta que decidió ser actor y debutó en el cine con solo 20 años, enfrentándose a Charles Bronson en El Justiciero de la Ciudad. Lo malo es que Denzel solo aparece en pantalla durante medio minuto hasta que se lo cargan de un tiro. Es el pandillero que está más a la derecha. ¡Veanlo! Y muere ya mismo, con el segundo disparo de Bronson. Desde luego no fue un comienzo prometedor para la carrera del joven Denzel, pero en aquella época el chico tampoco era el sex symbol en el que se convirtió después. Y la prueba está en fotos como estas, donde le vemos con los dientes separados. El pobre no tenía todavía la deslumbrante sonrisa de anuncio de pasta de dientes que luce hoy en día. Lo que siempre ha tenido, antes y ahora, es una incontrolable y desmedida afición a comer y a beber. Sí, bebí. En exceso. Eso nos lleva al segundo cargo contra el actor, ser un falso sex symbol carente de atractivo en la vida real. Desde luego, es cierto que se operó los dientes para corregir su imperfecta dentadura. Y todavía hoy tiene una gran tendencia al sobrepeso. Si no se cuida mucho, enseguida le acaba pasando lo mismo que en Pelham 123, en cuyo rodaje Denzel se abandonó de tal modo que acabó pesando 120 kilos. Sí, señor. Pero es que además, hace solo unas semanas, Denzel Washington ingresó voluntariamente en una clínica de rehabilitación para mejorar su salud y su aspecto. Por lo visto, el chico se ha pasado el verano disfrutando de la buena mesa y cogiendo kilos. Y para compensarlo, acaba de estar dos semanas ingresado en una clínica bajo supervisión de su entrenador personal, su cocinero y su nutricionista. Todo ello para ponerse en forma a toda pastilla y no llegar a San Sebastián hecho un tonel. Sé que me miran a mí y lo están pensando, así que digámoslo abiertamente. Ya veremos cómo llega Denzel a Donostia este viernes. Y habrá que fijarse también en su mano derecha, porque en esa mano, Denzel tiene el dedo meñique torcido en un extraño ángulo de 45 grados. Veamos de qué estamos hablando. Hablamos de ese dedo. Y que quede claro que estas fotos no están retocadas. El actor tiene el dedo así desde niño, cuando se lo rompió jugando a baloncesto. Pero en sus películas no se aprecia el defecto físico, porque siempre filman a Denzel de forma que apenas se le vea el dedo. Sí, estoy informado. Ya estarán informados de que Denzel Washington a lo largo de su carrera ha recibido seis nominaciones al Oscar y ha ganado dos Oscars, por Tiempos de Gloria como Mejor Actor Secundario y por Día de Entrenamiento como Mejor Actor Principal. Eso le convierte en el único actor afroamericano que ha ganado dos Oscars. Oh, enhorabuena. Aquello debió ser una experiencia muy satisfactoria. Sin duda lo fue. Pero es que además su talento y sus éxitos le dan un indudable magnetismo que compensa cualquier defectillo físico. Por tanto, le declaramos inocente de ser un falso sex symbol. Gracias. Y también es inocente de ser un fanático religioso, porque el chico se ha moderado mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, en la reciente película El Vuelo, Denzel aceptó rodar una escena de cama por primera vez en su carrera. No es propiamente una escena de sexo, pero ya es algo. Y otra cosa que jamás había hecho nunca en el cine era besar a una mujer blanca. Siempre ha dicho que no quería hacerlo por respeto a las mujeres afroamericanas. Pero en El Vuelo hizo una excepción. Solo quiero que vengas conmigo. Ven conmigo. Vamos por fin al tercer cargo en este juicio para ver si Denzel ha sido recientemente infiel a su esposa. Se dice que le pillaron haciendo arrumacos con una mujer blanca y rubia sentada en sus rodillas en una discoteca de México. Y se sabe que el actor y su mujer han pasado el verano separados, con Denzel en su mansión de Los Ángeles y su esposa, mientras tanto, en Nueva York. Pero cuando más fuertes sonaban los rumores, el matrimonio apareció en esta revista, desmintiéndolo todo. Gracias, no hay más preguntas. Por tanto, del cargo de ser infiel a su esposa, declaramos a Denzel no culpable por falta de pruebas. Ahora bien, venir a San Sebastián justo cuando quiere bajar de peso puede ser muy peligroso para él. Así que, si ven a Denzel Washington en un bar de pinchos de Donosti, manténganle alejado de la barra para que no se coma todos los pinchos. Este proceso ha concluido.